Noticias Extraordinaria en RCN Noticias Extraordinarias 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 en RCN el confirmó y aparte de eso la exhumación fue por varias cosas fue también para matar las dudas de que el cuerpo mi papá fuera el de él que había mucha persona que estaba vivo que estaba vivo que se estaba escondiendo otra de también se hicieron a comprobar a confirmar de que él se había matado y no fue el gobierno de estados unidos que lo mataron porque siempre dijo yo prefiero una una tumba en colombia que una cárcel en estados unidos y todos están de acuerdo sí o sea nada pero el debido respeto para el doctor y a toda la familia escobar porque sea como sea pablo hizo cosas que este señor fue el capo del cartel de medellín hombres como él y mujeres como mi mamá y mujeres como te crees y las nacen cada 100 años a mí me preguntaron qué opinas sobre las muertes que causó su presidente hoy en día no me avergüenzo ya no me escondo ya salí de luz tú querías decir algo mucha gente me hizo sufrir a mi mamá mucho y sinceramente me sentí avergonzado un tiempo me sentí mal en los días del padre en muchas ocasiones y y pues hoy en día no me avergüenzo soy lo que soy y lo que importa lo que voy a hacer la gente cambia dios lo cambia aún 1 Este es el libro de Medellín Cartel Es escrito por mi hermano Roberto Escobar Este es el libro de Medellín También hay cientos de habitantes de Medellín que incluso todavía creen que Pablo Escobar no fue el hombre que murió el 2 de diciembre de 1993 El mito Claudia ronda a Medellín en el barrio Sin Tuburios, que construyó Pablo Escobar. Aunque miguelas de personas en el mundo vienen a esta infancia una y otra vez, tres años después sobrevive la creencia popular en algunos lugares, especialmente en Medellín, de que el campo aún no ha muerto, que se esconde en algún lugar, y que el cadáver enterrado es el que desde diciembre no era el de Pablo Escobar. Con su propia madre de humildad, meses antes de fallecer habló con noticias recién sobre esta especie de mito. Ojalá estuviera, que pasara un tiempo y que todos los enemigos se volverán perdiendo, como Dios quisiera que perdieran, para que volviera a ayudarle a los pobres como lo hacía. Y hoy, cuando su cuerpo fue exhumado, precisamente para disipar esas dudas, la familia Escobar aún no está del todo convencida. Muchos de nuestras familias, pues, unos dicen que sí es padre, otros dicen que no es, ¿verdad? Hay muchas dudas, yo no te puedo asegurar qué es o qué no es. Hablamos con los habitantes del barrio de Medellín que Pablo Escobar regaló a sus heridos políticos. Se llama Medellín sin tubulio, y también se llama Pablo Escobar, donde sus habitantes aún creen que el campo vive y lo veneran como una especie de santo popular. Lo respetamos como es la historia. Nosotros no queremos ver a quien está muerto, creemos que él está vivo. No. 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 No.